El siguiente elemento básico en el proceso del diseño web en cuanto a la estrategia es definir la audiencia. En este vídeo veremos por qué es importante hacerlo tan pronto. La audiencia a la cual va dirigida la página web que tú estés creando tiene un importante impacto e influencia en el resto del desarrollo de la web. Si no lo haces al principio es posible que después tengas que revolver a hacer muchas cosas que ya tenías hechas en el trabajo y tengas que volver a definirlas. Por ejemplo si la página web es de viajes tienes que definir con el cliente pero viajes para quienes, para todo el público o es viajes solamente para personas mayores o para parejas o para jóvenes o para niños porque si es una página que va dirigida a personas mayores las fotos por ejemplo tendrán que ser fotos de personas mayores haciendo actividades joviales. Si es una página que es para chicos las fotos serán de chicos con chicas hermosas y si es para niños no habrá fotos habrá dibujos pero todo eso tienes que saberlo antes porque tú no puedes comenzar a hacer la página sin saber a quién va dirigido. Es posible que si no lo sabes después tengas que volver a buscar fotos o fuentes. Las fuentes cambian según el objetivo. Cuando es una página infantil las letras son muy grandes y con los bordes en curva no en pico. Esa es la tipografía para público infantil para niños. Cuando es para adultos el tamaño de la letra es más pequeño e incluso puede haber más contenido porque los adultos pueden absorber más información. Así que muchas de las cosas que después vas a tener que hacer dependen en gran medida de a quién va dirigida la página. Por lo tanto eso tienes que tenerlo muy claro desde el principio. Con esa información ya puedes continuar en el proceso. El siguiente elemento que tienes que saber en el proceso de diseño web es el objetivo que quiere el cliente con su página web. Y no pienses que solamente hay un objetivo de ganar dinero. Puede haber varios objetivos. Medo y recursos 15 horas. Así que ya no tendencymos mucho.